Anares, diputada federal reelecta por el Distrito 02, con cabecera en Iguala de la Independencia Guerrero. ¿Diputada, el motivo de esta conferencia? Pues bueno, primeramente agradecer a todos y cada uno de ustedes que significan, son un medio muy importante, ustedes son los que llevan la información a toda la ciudadanía más relevante de lo que sucede en nuestro estado, en nuestro país. Pues bueno, agradecer también a toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos, y a todos, pues bueno, la finalidad de que hoy estoy aquí en este bello puerto de Acapulco, Guerrero, es para hacer una invitación al público, una invitación abierta, para que nos acompañen a un foro que se va a llevar a cabo los días 11 y 12 de diciembre, en la Arena Coliseo, y pues bueno, con la finalidad de impulsar, de difundir el nuevo modelo de justicia laboral en México. Realmente también estamos buscando la democratización de los sindicatos en todo el país. Este foro lo pensamos llevar en otros estados de la República, es importante que se les garantice a las trabajadoras y a los trabajadores esos derechos que les otorga tanto la Constitución, la nueva reforma laboral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el primero de mayo de 2019, y que aún no se lleva a cabo, no se pone a la práctica, tal parece que sigue siendo letra muerta. A pesar de que tenemos los tratados, los acuerdos internacionales, el teme que también está establecido, que se debe de garantizar esta democratización sindical y el respeto pleno a los derechos humanos. Vendrán a este foro autoridades de talla nacional o federal, precisamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque es importante tener a las autoridades que nos acompañen para que también hagan valer y llamen, exhorten a las autoridades de nivel de mando medio, a las autoridades de primer nivel en los estados de la República, para que se garanticen esas prestaciones y se acepte la libertad sindical. Quiero manifestar aquí que es importante este tema, porque la mayoría de los sindicatos nuevos, independientes, democráticos, están pasando mucha adversidad. Simple y sencillamente con que ellos conforman una organización sindical, ya con eso son amedrentados, hay represión, hay intimidación, y eso no lo podemos permitir, eso ya no debe existir, porque ahora tenemos los elementos esenciales. El artículo 123, que quedó estipulado desde la Constitución de 1917, habla perfectamente también de los derechos laborales, y ahora con esta reforma del 2019, que me siento también orgullosa de haber debatido y de haber aprobado en el Congreso, esta iniciativa tan garantista, pero sí aprovecho para hacer un llamado a las distintas autoridades de los distintos niveles, demando que por favor respeten la legalidad. No queremos nada, como ya lo ha dicho nuestro presidente muchas veces, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Entonces, es un tema muy importante, y queremos que los trabajadores tengan esos elementos esenciales para poder defenderse. Ese es un tema por una parte, y por otra parte también veremos lo que es la reforma energética. Todos los mexicanos deben de saber de los beneficios que otorga esta reforma, esta iniciativa, que fue presentada por el presidente de la República, el 30 de septiembre, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1 de octubre, este mismo año. Y que estamos ahorita esperando para ver próximamente, ya yo creo que en las próximas semanas, que se va a estar discutiendo y se va a estar debatiendo también esa iniciativa. Ministro, dos preguntas. Primero, ¿cómo permear a estos entes, como por ejemplo el sector educativo, el sector salud? Hay sindicatos muy poderosos, y que incluso no tan solo amenazan, sino que proceden de muchas formas en contra de quienes quieren romper precisamente esa hegemonía que tienen los líderes sindicales, básicamente. ¿Cómo poder penetrar eso? Por un lado. Y la segunda, en lugares como Acapulco, lugares donde hay industria turística, básicamente, la cuestión del outsourcing no ha desaparecido, aun cuando ya por ley no debe existir. O sea, sí, bien tú. Mira, ¿cómo permear, dices tú, toda esta agresión y esta represión en contra de los trabajadores? Pues nosotros, ¿qué podemos hacer desde el poder legislativo? Estos foros, exhortos, a ser llamados a las autoridades, a que se aboquen a la legalidad. No estamos pidiendo nada que esté fuera de la norma. Tampoco los trabajadores son limosneros de nadie. Es una ley que les garantiza esa libertad sindical, estas prestaciones, y muchas veces interfieren, vamos a decirlo así, sindicatos del viejo régimen. El sindicalismo charro que se opone a toda costa y que muchas veces es el que está en contra de los trabajadores y en contra del nuevo sindicalismo en el ético. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus privilegios. Simple y sencillamente no quieren dejar de llevarse esos millones que pues se han estado haciendo ricos, se han estado haciendo poderosos a costillas de las bases trabajadoras. Yo aquí les hago un llamado atento y amable a las autoridades, nuevamente, a los secretarios de los sindicatos, que por favor le den toda la garantía al trabajador, que los apoyen, ¿verdad? Porque es el momento, hay leyes, puede sonar repetitivo, pero no estamos pidiendo nada al aire, no estamos pidiendo nada en la oscuridad o por debajo, ¿no? Estamos hablando simple y sencillamente de lo que significa esta nueva reforma laboral y de que se tiene que respetar y que se tiene que garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Aunque ellos se escuden en una resulta autonomía. Porque usted recuerda el caso recientemente de la Secretaria del Sindicato de Salud, un enfrentamiento directo con una legisladora local, incluso hasta después con el mismo Congreso. Bueno, pues ahí están muchas cosas de nuevo, ¿no? Sí, yo sí hago un llamado a todos esos secretarios, a la persona que te refieren, para que garantice, para que ya no haya más amenazas con los trabajadores, más represión, los despiden de manera injustificada, porque se suman a otro sindicato nuevo. Esto no debe de ser. El trabajador debe de elegir libre, personalmente, directamente, con quién estar, ¿no? Ahora, esta reforma garantiza que nosotros aprobamos en el Congreso, en el 2019, el primero de mayo, garantiza un voto libre, directo, secreto, de cada trabajador de poder elegir a quién quiere que lo represente. Ahora ya no va a ser impunidad, ahora no nada más, porque ya entraste a hacer un trabajo y sin que te pregunten, te suben ahí, te desconten las cuotas sindicales, eso ya no va a pasar. Ahora el trabajador tiene la decisión en sus manos. Ahora con este nuevo modelo de justicia laboral, también para los que llevan juicios, tediosos, largos de años, ahora ya serán orales, serán prontos expeditos, serán ante un juez. Habrá también un organismo de mediación, ¿no?, entre el trabajador y el patrón. Mutuo acuerdo, una conciliación, negociación conveniente y justa para ambas partes. Y les pudiera yo hablar más sobre esta reforma laboral garantista. Pero para eso es precisamente este foro. Con estos foros creemos que también vamos a permear que los trabajadores ya no se dejen, que tengan esas herramientas necesarias para poder defenderse, sin pelear, sin agredir, con los elementos en la mano, con la legalidad. Por eso hago un llamado a todas las bases trabajadoras, a los sindicatos, sindicatos también de nueva creación, a los sindicatos anteriores también, para que conozcan la legalidad, para que nos puedan apoyar y trabajemos en coadyuvancia con ellos. Tenemos que mejorar, y lo vamos a hacer, lo vamos a estar haciendo por todo el país. Ya hace como dos meses y medio lo hicimos en Tlaxcala, ahorita es el segundo foro, este foro es nacional. Esperamos autoridades de nivel federal, y esperamos que toda la gente, todos los trabajadores interesados, líderes, sindicales, nos acompañen a este foro. Diputada, recuérdenos por favor, la fecha y dónde se va a realizar. La fecha son los días 11 y 12 de este mes de diciembre, que es sábado y domingo, en la Arena Poliseo. ¿Iniciando acá? Iniciando a las de 8 a 9 va a ser el registro. Habrá desayuno, habrá comida, vamos a tener los alimentos necesarios para todos los trabajadores, para que si los que vienen de fuera, porque viene mucha gente de fuera, vienen secretarios generales nacionales, viene como la CENTE, viene parte del CENTE, vienen líderes sindicales que han estado en esta lucha, en esta lucha sindical, y que pues bueno, esperamos que tengamos buena audiencia. Esa sería la información. ¿Hay alguna página para hacer el registro o llegan ese día directamente? Sí, pueden entrar también ahí a este, bueno, no hay alguna página de registro, pero mi Face, tengo Face, tengo Instagram, tengo Twitter, Araceli Ocampo Manzanares, así, y ahí pues pueden encontrar toda la información. Además de Araceli Ocampo Manzanares, ¿qué otras organizaciones están respaldando? Estamos trabajando en esta organización, varios sindicatos de nivel nacional, como por ejemplo Petromex, como por ejemplo la coordinadora de Michoacán, el CENTE también de Michoacán, los de la coordinadora de Oaxaca, de varios estados de la República, también el ESMEC, que también está muy metido también en este tema, lo que es el ESMEC, lo que es Petromex, lo que son, por nombrar algunos sindicatos, dirigentes, Ferrocarrileros también, Salud, ISTE, de los nuevos sindicatos disidentes, entre otros. Pues bueno, de la Ciudad de México también tenemos bastantes sindicatos, y bueno, aquí también el colegio, la barra de abogados, el licenciado Valenzo, aquí la licenciada, nos están acompañando, el licenciado Nemesio, Naye, pásate para acá Naye, pásense, la perito, también Edith, que también tiene su organización. ¿Cuántas personas piensan que van a venir a este evento? Se esperan aproximadamente 1.500 personas, dentro de ellos, pues decenas de secretarios generales de diversos sindicatos, ahora sí que nacionales y estatales, y también habrá secretarios de los sindicatos anteriores, que también, sí también, es bueno decirlo, muchos de ellos están cumpliendo con toda la normatividad, están apoyando y están coadyuvando. Gracias, diputada. ¿Cuándo debe estar? ¿Cuándo debe estar esta reforma? ¿Cuándo se va a discutir? ¿Cuándo se aprobará? ¿Cuál? ¿La reforma laboral? Ya está, ya fue aprobada, ya la debatimos en el periodo anterior, en el periodo legislativo, fue publicada el 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, en el año 2019. Entonces, pues es una información que se les tiene que dar, yo les agradezco bastante. No sé si aquí los compañeros quisieran mencionar algún tema. Bueno, ¿qué pasó, Valencio? Con nosotros, como comunidad jurídica, en este caso, el foro de herencia de abogados, está participando activamente en este foro, toda vez que, como comunidad jurídica, pues nos atañen los temas, en este caso, de la implementación dentro del nuevo sistema de justicia laboral, que, como ya lo dijo la diputada, es un decreto que se tiene que cumplir, que se estudió desde el 2019, y que en nuestro estado, se supone, debe echarse en marcha en mayo del año próximo. Entonces, incluso en días pasados, estuvimos invitados también a lo que fue la implementación de la comisión que se va a encargar de ese nuevo sistema de justicia laboral en nuestro estado. Y ese es uno de los temas por los cuales nosotros estamos participando, estamos invitando a nuestros asociados y a la comunidad jurídica en general que quiera seguir, pueden, ustedes comentaban dónde se puede registrar, o nosotros lo pueden hacer con cualquiera de las asociaciones que estamos participando, se pueden registrar para que nosotros les sumemos nota de ello. Y el otro tema que estamos también acompañando, pues es el de la libertad sindical, quienes han seguido de alguna forma mi trayectoria, saben que vengo de una lucha interna en el Poder Judicial del Estado donde con mi compañero Adalberto Valenzo pues formamos un sindicato independiente que tenemos en días de registro desde hace siete años. Entonces este tema la verdad nos motiva mucho y con ello pues tenemos la esperanza de que concreta la toma de... les pierdo la palabra. ¿Cuál es su nombre? Perla Maldonado Rodríguez Presidenta del Foro de Revencia de Abogados. Bueno, Alberto Valenzo Martínez Secretario General del Sindicato de Seguridad Público del Poder Judicial del Estado de Revencia. Nosotros agradecemos de entrada la invitación que nos hizo la diputada Aracelio Campo para participar en este foro nacional en el que ciertamente los temas que nos compartimos nosotros es el tema justamente de la reforma que permite y amplía y reconoce el derecho de libertad sindical que es un tema fundamental para nosotros que desde hace siete años estamos en esta lucha jurídica por obtener el registro y que en el anterior gobierno no tuvieron la disposición y se ha sido violado este derecho humano de los trabajadores. Hoy pensamos que el Tribunal de Conciliación al que le toca otorgar el registro entienda que hay una nueva normatividad que hay unos nuevos tiempos en donde los derechos humanos deben de reconocerse y respetarse y los exhortamos de que puedan cumplir y justamente participar en este foro es para darle información a la comunidad a todo el pueblo de que este es un derecho fundamental y que ligado con el tema nuevo de la justicia laboral se pueda llegar a un mejor estadio en este apartado de derechos humanos y que la diputada está impulsando a nivel nacional. Entonces esa es nuestra participación nosotros igual que los colegios de abogados nuestro interés también es el difundir el tema jurídico justamente con parte del Poder Judicial porque al Poder Judicial le va a tocar la implementación de los juzgados laborales en el nuevo sistema entonces por eso tenemos ese interés de estar ahí Gracias Sí, adelante ¿Quién? Buenos días a todos soy trabajadora de la Fiscalía General del Estado soy representante sindical de los trabajadores administrativos ahorita me acompaña la doctora Edith ella representa a los peritos del Estado de Guerrero también queremos nosotros hacer una invitación a todas las autoridades que están ahorita para que se involucren en el tema de la nueva reforma laboral es súper importante que nuestras autoridades conozcan los derechos que tenemos como trabajadores porque nosotros sabemos nuestras obligaciones que tenemos como trabajadores entonces invitamos al que va a ser también próximo fiscal a ocupar el cargo que también conozca de la nueva reforma y no llegue a sorprender al trabajador porque el sorprendido va a ser el fiscal debe de conocer la nueva reforma laboral él y los nuevos directores que vayan a ocupar el cargo es importante ya basta de acoso laboral ya basta de tantas anomalías para todos los trabajadores exigimos y pedimos a los legisladores también que se ocupen en este tema que ya desde el 2019 está esta reforma y ellos a la fecha no han tocado este tema tan importante que es para el trabajador siguen violentando nuestros derechos y hacemos esta invitación para que estén presentes en el foro y conozcan esta reforma laboral importantísima para nuestro querido estado de Guerrero gracias buenos días compañeros periodistas es un honor contar siempre con ustedes el día de hoy acompaño a nuestra amiga la diputada federal Aracelio Juanjo Manzanares quien se ha distinguido por su trayectoria en la lucha de las y los trabajadores del estado de Guerrero y de la república mexicana hoy nos honramos de tener este foro 11 y 12 en Acapulco es un orgullo traer este foro de talla nacional porque nos va a servir a las y los guerrerenses y salir de ese oscurantismo en el cual han estado sometidos tanto trabajadores como sindicatos los sindicatos porque les ha convenido porque ha sido una lucha en contra de la luz contra las nieblas en donde siempre que hay oscuridad siempre hay malos manejos y malversación de fondos hoy con mucho gusto hemos alzado la voz a nombre del sindicato estatal de trabajadores administrativos y de intendencia del gobierno del estado y municipios de Guerrero el cual me honro en presidir en la secretaría general a nivel estado y que estamos en esta lucha todo el tiempo ayudando a nuestra amiga la diputada Aracelio Campo Manzanares que además lo dice honrosamente que también nació de las filas del ZTIG ya que en sus ayeres ella al igual que nosotros somos trabajadores afiliados a este organismo sindical y a los compañeros que no han tenido su toma de nota en breve van a ser liberadas porque esto no se puede detener ya esto es un hecho y Guerrero ha sido y visto por todo el país en este foro nacional muchas gracias compañeros periodistas y los invitamos para que ese día también nos auxilien con sus comentarios y sus invitaciones a través de sus medios informativos enhorabuena y muchas gracias Nemesio García Maldonado secretario general a nivel estado del sindicato Z y GEN mi participación es para invitar a todos los peritos del estado ya que yo represento a la asociación de peritos para invitarlos al foro que es importante la reforma laboral que la diputada nos van a dar a conocer entre todas las asociaciones es una invitación general y muchísimas gracias por escucharme su nombre es María Edith Cuevas Sánchez perito gracias